5 remedios naturales para detener la degeneración macular ¿Sabías que tu dieta puede ser clave para frenar los daños de la degeneración macular y cuidar de tu salud visual? Una de las degeneraciones más frecuentes de la visión es la de la mácula. La mácula es un tejido que forma parte de la retina y hace que la visión nítida y detallada. Cuando se deteriora el funcionamiento de la mácula, la visión se vuelve borrosa y es un proceso natural por la edad. Sin embargo, siempre puedes prevenir este problema. Revisa los siguientes remedios naturales para detener la degeneración macular e incluyelos en tu vida de forma regular. El azafrán El azafrán El azafrán uno de los mejores remedios naturales para detener la degeneración macular gracias a que aporta antioxidantes que proporcionan oxígeno al cuerpo y evitan la muerte celular. El azafrán Entre sus componentes se encuentra el azafranal. Este químico natural reduce el proceso de degeneración de las células que reciben la luz y mejora las funciones de los vasos sanguíneos de los ojos y la retina. En ese sentido, una taza de infusión de azafrán al día puede retardar los problemas de la vista gracias a su acción protectora sobre la célula televisión. El azafrán Ingredientes 1 taza de agua hirviendo, 250 ml, 1 cucharadita de azafrán. 5 g, Preparación Combina los dos ingredientes y mezcla bien. Bebe de inmediato. El sabor de este té es intenso y amargo, por lo que tal vez al inicio desees comenzar con menos cantidad de azafrán o más agua. Si lo prefieres, añade un poco de miel para atenuar su sabor sin cambiar las porciones. Ver también, las bondades del azafrán para la salud 2. Semillas de calabaza Las semillas de calabaza son otro de los remedios naturales para detener la degeneración macular pues contienen zinc y ácidos grasos esenciales. Estos dos elementos resultan determinantes en la prevención de las enfermedades visuales. Procura incluir las semillas de calabaza a tus recetas de panes hechos en casa y postres para combatir no solo la degeneración macular, sino también el envejecimiento prematuro. La porción recomendada son 3 cucharadas , pero procura elegir las que están libres de sal y fritura. Las mejores opciones son tostadas y molidas. Si no te apetece consumir las semillas sola si quieres algo de sabor, prueba con la siguiente receta, Ingredientes 1 taza de semillas secas de calabaza, 130 g, 1 cucharadita de sal, 5 g, 1 cucharadita de pimienta, 5 g, 1 diente de ajo grande De preparación si las semillas tienen cáscara, puedes eliminarlas si lo prefieres. Coloca las semillas en una sartén u olla antiadherente. Coloca las semillas en una sartén u otra vez. Empieza a tostar y agrega el ajo, la sal y la pimienta. Tapa y sigue moviendo para evitar que se peguen. Luego de 5 minutos, retira del fuego. Retira el ajo y deja enfriar las semillas. Puedes disfrutarlas al momento o guardarlas para después. Obtenrás bastantes semillas, así que te recomendamos guardarlas en una bolsa plástica o en un recipiente con tapa para evitar que pierdan su sabor y textura. Gingobiro va el siguiente de los remedios naturales para detener la degeneración macular es un grano oxigenante de la cabeza y extremidades. Entre sus propiedades se le conoce por ser, vasodilatador periférico vasoconstrictor venoso neuroprotector diulético todo esto significa que favorece el aumento de la circulación sanguínea en los ojos, en particular al nervio óptico, pues contiene clavonoides. En un estudio una serie de voluntarios con degeneración macular tomaron 60 miligramos de gingo biloba. Otro grupo consumió una dosis más alta, de 240 miligramos, diariamente. En el segundo grupo se reportó una mejoría de la vista. Para aprovechar sus beneficios puedes preparar infusión de gingo biloba cada día o consumir un suplemento en cápsulas. Ingredientes 1 taza de agua hirviendo, 250 mililitros, 1 cucharadita de gingo biloba en trozos pequeños o polvo, 5 g, preparación mezcla los dos ingredientes. Deja reposar unos minutos, cuela y bebe. Espinacas Las espinacas son otro de los remedios naturales para detener la degeneración macular. Estas contienen los nutrientes necesarios para evitar las enfermedades de los ojos ocasionadas por el estrés oxidativo. Entre estos encontramos, vitaminas, A, del grupo B, K, minerales, hierro, calcio, fósforo, beta carotenos, antioxidantes, coenzima Q10, clorofila, polifenoles, ácidos grasos, omega 3. Es recomendable consumir las espinacas crudas en ensaladas y jugos para recibir sus componentes nutricionales de manera completa. Te recomendamos consumir al menos una taza de espinacas, 30 g, 3 veces a la semana. Te recomendamos leer, 5 recetas con espinacas que debes incluir en tu dieta 5. Yema de huevo Consumir yemas de huevo con regularidad es otro de los remedios naturales para detener la degeneración macular. Esto se debe a que las yemas son ricas en luteína y ceaxantina, dos elementos que ayudan a absorber la luz de onda corta en la retina, lo que protege a los ojos. La luteína ayuda a retrasar la aparición de daños a la mácula al prevenir el daño solar. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition explica que comer dos huevos al día es probablemente todo lo necesario para maximizar los niveles en sangre de luteína y ceaxantina. Solo ten en mente que al cocinar los huevos debes usar la menor cantidad de grasa o aceite posible. Una buena opción es incluir en tu desayuno una tortilla de huevos con espinacas. Y bien, seguro estarás de acuerdo con nosotros en que cuidar tu vista de la degeneración macular es muy sencillo. Ahora solo te resta incluir estos ingredientes en tu dieta. ¡Suscríbete al canal!